Vamos con un nuevo capitán de Pokémon Escudo, nos hemos creado que habíamos conseguido capturar a Zamacenta y vencer definitivamente a los locos estos del pelo que decían que eran de la realeza Lo que tenemos que hacer ahora mismo es que Zacian, el otro Pokémon legendario, está totalmente desbordado, está loco en el bosque Oniria Así que vamos a ayudar a Paul que está aquí en el bosque Oniria que no consigue calmar al Pokémon legendario Así que vamos a ir al lío a calmarlo nosotros A ver si podemos ir sin entrar en combate contra ninguno de los Pokémon que hay por el camino Estaría la verdad bastante, bastante bien Vale, más que nada porque estos Pokémon, pues bueno, si vemos algún Pokémon con un foco de estos así que le sale, con un Aurea, lo podríamos capturar, pero fuera de esos, paso Así que vamos por delante Sí, Paul siempre pierde, sí, pero él es el eterno, bueno, es el eterno perdedor, pero también es verdad El eterno perdedor que ya le gustaría a muchos entrenadores haber llegado hasta donde llega él, ¿no? Así que, pues eso No sé si es por aquí, pero Creo que sí, ¿no? Porque creo que habían varios caminos Pero creo que de varios caminos al final siempre llegas al mismo sitio O sea, parece un laberinto, pero en verdad No es un laberinto, es un pasillo Con varias ranuras que llegas al mismo lado, creo Y creo que aquí ya llegamos al Al No me sé el nombre, al pedestal Al A este, o sea, aquí Míralo Parece que lo ha calmado ya, ¿no? Venga, tranquilo, ya pasó Lánzale una Pokéball, tío, ya está Lánzale una Pokéball, una Veloz Ball, lo cautura ahí Venga, tú puedes, eres uno de los héroes que salvaron a Larr Estoy seguro de que no necesitas mi ayuda para controlarte Espero que pueda venceros sin Pokémon Legendario en mi equipo, ¿eh? Ya está, ya estás más tranquilo Sabía que podrías tú solo Ah, ya está, buenísima Parece agotado Por fin habéis llegado Llevo todo este tiempo intentando tranquilizar a Zacian Si es que ¿Cómo se te ocurre intentar lidiar tú solo con nada menos que un héroe legendario? Bueno, parece buen humor Porque muy bien hecho, podría haber salido muy mal Uh, no sé lo que me ha costado hacer que se calmase ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué dice Paul? Creo que está diciendo que... que soy yo Que soy digno de que me convierta... que lo convierta en mi Pokémon Pero bueno, qué fuerte Pobre... pobreza... pobreza Zacian Pobreza Zacian, tío Bueno, no me lo puedo creer Pobreza Zacian No sabe con quién se está metiendo Venga, va, voy a intentarlo Ah, que la lancé directamente Ah, directamente Ni combate ni hostias ¿Os habéis dado cuenta? Yo he tenido que... Mira, una Pokéball A la primera Pokéball Yo le he tenido que lanzar una Master Ball Y él con una Pokéball lo tiene Ni combatiendo, eh Directamente Pum, Pokémon Pokéball Pues nada Por cierto, esa Pokéball es como demasiado grande, ¿no? Pues a todos, no tengo palabras Yo todavía no me lo creo Pero a poco a poco me estoy haciendo la idea de que todo esto está pasando de verdad Quiero pedirte un favor, Andrés Espero que no parezca que estoy imitando a Berto Pero te pido que combates contra mí una vez más Aquí y ahora En los bosques de Oniria Donde empezó nuestra leyenda Nivel 70 Va a tener ese Pokémon Bueno, puede salir muy mal Porque yo el Pokémon no lo tengo en el equipo Pero... Vamos a ello Eh... Espérate, no, no, no Él empieza con la oveja, ¿no? No, 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 espérate Él empieza con la oveja El Bulu Él empieza con la evolución del Bulu Eh... Es que... Los tipos normal son débiles contra los Pokémon tipo lucha Es que no tengo ningún Pokémon tipo lucha Vale, da igual Empieza con un Grin y a tomar por culo Así que qué más da, tío Venga, vamos directamente Qué más da Venga, vamos Vale, empieza con Double Vale, yo Grin A luchar No pienso ponértelo fácil Venga Joder Nivel 69 Bueno Voy a quitar el momento Para que veáis el nivel de mi Pokémon Yo estoy al nivel 59 Nivel de 59 Me saca 10 niveles 10 niveles me saca 10 10 niveles Perfecto Qué puede salir mal de todo esto A ver si lo paralizo Creo Creo que esto va a costar un poco más de lo que preveía Creo que esto va a costar un poco más de lo que preveía Bueno Y en él que también quiso atrapar un de ratos con la Pokéball Ya, tío Es cosas muy raras O sea, eso es verdad, tío O sea, tú necesitas No sé Bueno, Pokémon ninguna Pero 30 Ultra Balls Algo así Y a veces ni lo capturas Y esto Sin combatir O sea, con la vida tope Lanzo a Pokémon capturado Entonces ya es como que Pero tú eres tonto Es verdad, tío Voy a hacer un excavar Para curarme con restos Ah, muy bien Curar también Perfecto Yo luché con él Con el nivel 100 ¿Es débil contra el tipo lucha? Sí Es débil contra el tipo lucha E increíblemente Yo no tengo Ni un solo Pokémon De tipo lucha Y creo que no tengo Ni un solo movimiento De tipo lucha O sea que Creo que En mi caso Que sí Lo suyo sería un tipo lucha Sí, es verdad Lo suyo sería eso Pero bueno A ver, que creo que aún así No debería ser Demasiado complicado Creo Voy a seguir siendo excavar Para curarme un poco más Ah, él es más rápido Es verdad Bueno Siguiente ataque que él me haga Me habilita, eh Por mucho que me cure Bueno Es que Él se ha subido la defensa, ¿verdad? Le debería hacer un ataque especial Ahora cuando me habilita el Griden Yo debería hacer un ataque especial Porque se ha subido la defensa Debería Pues a lo mejor saco al Toxtricity A lo mejor saco al Toxtricity Porque el Griden El Griden El El Intelium Me lo quiero guardar Para sus Ciderans Sí Y el Sentin Ah, pero él tiene también Un Snorlax Bueno El Sentinicor es para Snorlax Que lo vamos a quemar Vale, eso es Vale Eh, chispazo Venga Doble Filo Que pesado con el Doble Filo, tío Hostia, pues me ha quitado un buen Bueno, yo lo debería debilitar ahora Con el chispazo creo que me lo cargo Vale, perfecto Vale, ¿qué va a sacar ahora? El Snorlax Vale, vamos a cambiar de Pokémon Y vamos a quemarlo Con el Sentinicor Lo que vamos Cuando mi hermano era campeón No veía la hora de destronarlo Ahora ya sé Ya no sé A qué esperar en la vida Vale Vale 68 Vale, es que me saca Demasiados niveles Bueno, demasiado no Pero Me saca una cantidad de niveles Interesante Vale No lo falles Perfecto Pero ya está quemado Espero que no se cure el Snorlax Espero que no se cure el Snorlax Vale, terremoto Me puede debilitar de un golpe Son 10 niveles Bueno, no me ha hecho Ah, claro Porque el quemado Le quita el ataque, ¿no? Claro, porque el quemado Le quita el ataque Eh Vamos con la Ticoignia Movimiento de tipo fuego Con un Pokémon de tipo Siendo un Pokémon de tipo fuego Le quito poquito Le bajo la defensa Así que le voy a ir quitando más En cada turno Porque si no me equivoco Él se va a curar el Snorlax Si él le usa un restau... Pregunta Si él le usa un restau... Con el Snorlax Se quita el quemado Y se cura la vida Vale, perfecto Pero la defensa que yo le he bajado No se la restaura, ¿no? ¿O sí? No se restaura la defensa que le he quitado, ¿no? Sigue estando igual de baja Pregunta A ver si... Vale, no se la... Vale, no se la sube Vale, perfecto Sigue teniendo la defensa muy baja Vale, 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 vale Vale, pues entonces caerá muy fácil el siguiente O sea, una vez se cure... Me imagino que se lo curará ahora ¿Ah, no se lo cura? Pues las otras veces siempre se curó al Snorlax Me ha hecho un crítico, tío Pues... No, va a caer entonces No se lo va a curar, ¿eh? A ver, ahora se lo puede curar ahora Bueno, no se lo cura Fíjate Es que las otras veces siempre se curó al Snorlax, ¿no? Es que las otras... Ah, claro Porque ahora se va a curar al Zazian Porque se va a curar al Zazian Vale, saca el Percuchin Este es Pokémon de tipo eléctrico Si no me equivoco Claro, es que... Claro, seguramente ahora se cura al Legendario, ¿no? O no se ha curado a ninguno Pero si se cura, sale al Legendario Tanto tú como Sonia Habéis seguido vuestro propio... No sé qué ha dicho Pensaba que me había quedado atrás No sé qué dijo al principio De quedarse atrás Vale, este es tipo eléctrico Eh... Puede llegar a envenenar Vale Va a hacerle puya nociva Y si le envenenamos Usamos el otro ataque Que le hace más daño Por estar en... Con problemas de estado Hidroariete Eso es tipo agua No creo que me quite demasiado, ¿no? Vale, pues me ha evitado Ah, crítico Otro crítico ¡Otro crítico! ¿Cuántos críticos me han hecho seguidos? O sea Ya vale con los críticos Es que el enorme Me hizo un crítico Este me acaba de hacer otro crítico ¿Qué pasa con los críticos, tío? ¿Qué cojones pasa con los críticos? Lo digo en serio Basta ya con los críticos Basta ya con los críticos Macho, qué pesados Con los puñeteros críticos A la madre que los parió Va, necesito un ataque más Le bajo la defensa Necesito un ataque más A ver si no Hidroariete me lo va a debilitar Vale Soy bar yo más rápido Voy a sacar a Inteleon Y con Inteleon Bueno, con Inteleon No sé, ¿eh? Porque Claro, sería con disparo No, con Inteleon no Voy a sacar el Corvonace Creo que es el más rápido Claro, pero sería Sí, vamos a sacarlo Creo que soy más rápido Creo que soy más rápido que él Porque él me hace Bueno, no Si me hace un ataque eléctrico Puedo salir mal parado Va a salir un pájaro osado A ver si me lo cargo Aunque no sea eficaz ¿Es eléctrico o agua? Ah, bueno, pero ya está Pues listo Que a lo mejor con un pico de taladro Me lo voy a debilitar Lo voy a debilitar igual A lo mejor Pero ahí quería asegurar Venga, ¿qué le falta? Vale, va, con su inicial Nosotros sacamos A Inteleon A Inteleon Y No sé quién es más rápido ahora Porque sé que Al mismo nivel Inteleon es más rápido Que Siderance Pero claro Como él tiene más niveles que yo No lo sé No lo sé Ah, es eléctrico puro Ah, es eléctrico puro Vale Él tiene 10 niveles más que yo Aún así soy más rápido No, él es más rápido que yo ahora Por los 10 niveles Vale, ¿me venena? Vale, no me venena ni nada Dime que de un ataque te lo cargas Me ha dejado muy mal de salud Si me hace un ataque más me debilita Perfecto Vale Vale, Corveney y Mr. Rhyme suben de nivel Perfecto Vale, si viene el último Ah no, tiré a Corveney todavía Voy a sacar un Mr. Rhyme Pero voy a sacar un Mr. Rhyme No para atacarlo Sino para curarme Para usar un Revivir Porque Mr. Rhyme no hace una mierda Es un Pokémon de mierda La verdad Seamos sinceros Es un Pokémon de mierda Entonces Voy a usarlo más que nada Para usar un Revivir El último Pokémon Estoy por usarlo en Sentiscore Para que Sentiscore lo queme Porque si no me equivoco Zacian es ataque físico Si no me equivoco Le puedo quemar Reduzco su ataque Le voy quitando por turno Y si puedo ahora Si no me debilita Lo subo de Vale, perfecto Le subo el Los puntos de salud Un poquito más Con hiperpoción Sentiscore Y lo dejo perfecto Para el Zacian Vale Él es más rápido que yo Ojo Esta es la clave El Corveney es más rápido que yo O sea, si yo hago un ataque Le va a atacar antes que yo Con lo cual no voy a atacar Ya que no voy a atacar Voy a aprovechar y me curo Vale Porque no lo voy a poder atacar Voy a curo del interior No lo voy a poder atacar Él es más rápido que yo Por cierto Una pregunta Se ha puesto un escudo O sea, una barrera La barrera es Física o especial La que se ha puesto ¿Alguien lo sabe? ¿Os habéis fijado Si es física o especial? Es que no me he fijado No me he fijado He sacado el Corveney Porque creo que se lo ha puesto Especial Pero no estoy seguro Bueno, él tiene 8 niveles Más que yo Le puedo subir la defensa No sé muy bien Qué movimiento hacer La verdad es que me da un poco igual Buah, no le quito una mierda ¿Qué va a hacer él? Pico de taladro Esto es como el Metapod Versus Metapod Le estoy haciendo la de acero Porque me puede subir la defensa Ah Porque me puedo subir la defensa Por eso estoy haciendo este A la de acero Vale, bueno Se acaba de ir la pantalla de luz A la acero Pero no No está cayendo La probabilidad No me está ayudando A la acero Venga Súbeme la defensa Coño Que no Que no me la quiere subir la defensa Venga Ay Falló el ataque Tío, otra vez Vale Ya me está quedando bastante Voy a Ser pájaro de acero Ya no me sube la defensa Pues no me sube la defensa No le quitamos mucho Pero bueno Le voy a intentar todo lo máximo que pueda Creo que Vale, pantea de luz Eso no me acuerdo A ver, era él Ataques especiales Vale Pájaro rosado es físico Pájaro rosado Venga, dale duro Vale Perfecto Ah, le he hecho crítico Por fin le hago un crítico Tío Y era hora Vale, creo que en el siguiente turno Creo que en este turno Perdón, me va a debilitar No Cuatro puntos a dud Me ha dejado cuatro Vale, si hago pájaro osado Me suicido Pero si no No me lo cargo Le voy a usar pájaro osado Sí, le voy a usar pájaro osado Voy a caer debilitado Pero al menos le quito algo más Y si tengo suerte Me lo cargo Nah, le he dejado ahí Vale, me he hecho daño Me caigo debilitado Vale, queda Pico de otro lado Y no ataca a nadie Vale, debería sacar un Pokémon Voy a sacar a Intelion Voy a sacar a Intelion Más que nada para atacarle antes Le puedo hacer cualquier ataque Disparo certero Me lo cargo Si es que está a nada Está a nada Está a nada Saco a Intelion Porque Intelion es bastante más rápido Que Sentiscor Y quiero asegurarme Lo máximo que pueda De atacar antes que él Ahí está Porque a lo mejor Si se han con Sentiscor El rival hubiera atacado Antes que yo Vale, listo Y ahora contra el legendario Le vamos a quemar Fuego Fatuo Plancha A ver Tipo bicho Ataca al oponente Ablazándose sobre él Con toda su fuerza Y reduce su ataque Hombre, pues Quitamos picadura, ¿no? Vamos, claro que Quitamos picadura Vale Pasamos de un ataque Tipo bicho De 60 daño A otro de 80 Y ahora lo quemamos Y fuera Se va a subir el ataque Por la habilidad Que tiene el Zacian Se va a subir ahora El ataque Plancha es 100% De bajar el ataque Un nivel ¿En serio? Ah, pues entonces La idea va a ser Entonces Le hacemos Fuego Fatuo Lo quemamos Le bajamos el ataque Se va reduciendo su ataque Se va reduciendo su salud Y entonces vamos a usar plancha Y le vamos quitando El ataque Vale, perfecto Pues me parece perfecto A ver ¿En serio? Ah, sí Reduces Ah, pero es poco eficaz Ah, claro Va a ser el Fuego Fatuo Para bajarle el ataque Voltio cruel Lo contamos Lo contamos Lo contamos Lo contamos Lo contamos Perfecto Nos hemos dejado 40 puntos de salud Y ahora no me falla Ser el Fuego Fatuo Perfecto Vale, pues esto tiene Bueno, tiene Ha usado Voltio cruel, ¿no? Si ha usado Voltio cruel Ojito Porque El Intelion No me lo aguanta El Intelion No me aguanta En Voltio cruel Deberíamos curar Voy a curar El Toxtricity Voy a curar El Toxtricity Bueno Vamos a curar El Toxtricity Para asegurar Más que nada Y mientras El Quemao Le va quitando salud ¿Os gusta más Haciendo que Zamazenta? A mí también A mí también Me gusta más Haciendo que Zamazenta A mí también Espérate ¿Pero lo decís De diseño O como Pokémon? Por estadísticas ¿Lo dices ¿Por diseño O por estadísticas? Porque por diseño Me mola mucho Zamazenta No sé si soy más rápido Yo o más rápido De él Pero bueno A ver si al menos le hago Le más rápido Joder Qué mierda, tío Vale Vamos a tener que curar Ahora Vamos a curar Al Centiscor Que aguanta Que le aguanta El Quemao Le va haciendo La función El Quemao Le va haciendo La función Vamos a curar Ahora al Centiscor Que le aguanta Dos ataques Bueno A no ser que se haga un A no ser que se haga un 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 ataque espada Y ahí ya no lo sé Ah En competitivo Hay en popularidad Ya Sí Es que el Pokémon espada Se ha vendido más Que el Pokémon escudo Yo tengo los dos Yo tengo los dos Yo el Pokémon espada Ya me lo pasé No sé si curaron Alguien más Yo el Pokémon espada Ya me lo pasé Y ahora pues estamos Con el escudo Eh Voy a subir a Griden Se lo va a cargar Ahora al final El Aguanto Uy Se lo va a cargar El El Quemao El Quemao va haciendo Los suyos Vamos con Griden Vamos haciendo tiempo Esto es ir haciendo tiempo Porque él va a ser Más rápido que yo Él me va a delitar De un golpe Yo no le voy a poder atacar Yo no Yo no le voy a poder atacar Eh no no ¿Qué hago? Yo es que no le voy a poder atacar Porque él es más rápido A no ser que se haga un Danza espada O algo así Pero claro Adivínalo A bocajarra Ah Tiene un movimiento tipo lucha Perfecto Faciones bestial Por ataque brutal Al salir a pelear Se sube Con combinación de tipos Muy buena Muchos ataques Por cobertura En competición Es lo que Se llama un rompe murallas Sí Es un buen Pokémon Claro porque Está más centa Se sube la defensa Pero claro El ataque Está más guapo Vamos Sentiscor A ver si podemos Atacar un ataque Con Sentiscor A ver si me lo aguanta uno Porque si le hago Un ataque Lo tenemos Un ático ignio Y lo tenemos Volte cruel No, no me debilita No me debilita No me debilita Lo tenemos Lo tenemos Listo Hemos ganado Perfecto Listo Muy bien Pues Paul Ha perdido Me acabo Entonces A poner Sentiscor Mientras mi hermano Y tú Sigáis a mi lado Nunca dejaré De hacerme más fuerte 11.200 Y ya estaría No se ha curado Ningún Pokémon Por cierto No hay duda Eres el campeón De Galapura Excelencia Hasta ahora Siempre había sentido Rabia al perder Contra ti Pero esta vez no ¿Quieres saber por qué? Es porque ya tengo claro Que quiero hacer con mi vida Quiero convertirme En una figura Que ayude a los Pokémon De todo el mundo Eso es Quiero convertirme En profesor Pokémon De repente Profesor Pokémon O sea Lleva Dándose el coñazo Todo el juego De que quieres Ser el puto campeón Y ahora de repente Eh Quiero ser profesor Que bien A ver Que se lo he encontrado Genial Pero joder Así de repente Ir de estadio En estadio Ayudando a esos Pokémon Me ha aclarado las ideas Es verdad que todavía Me falta mucho Por aprender Y mucho por experimentar Pero voy a esforzar Al máximo Para cumplir mi sueño Pienso convertirme En un gran profesor Pokémon Para que tanto tú Como Sonia Os sintáis orgullosos de mí Es un camino Distinto al que habéis seguido Mi hermano y tú Pero que sepas Que nunca dejaré De considerarte mi rival Vale Pues vale tío Te prometo Que no te decepcionaré Ay que estaba Más conmovedora Pobre Pokémon Legendario tío Se ha metido ahí Con el pool Se me salta la lagrimilla De edad no perdona Te has vuelto un poco llorona Pero bueno Cuántos años Tiene Sonia Debe ser muy joven tío Como que la edad Sonia Pokémon Si esta chica es adolescente Que cojones ¿No dice por ahí la edad? No sé tío Pero debe ser súper joven tío De la edad Dices a ver Ni que tuviera Cuarenta y algo años Que aún así es joven Pero bueno A lo que iba Paul Que no Bueno es mal Que cuarenta veces Más es joven Me he pasado Ni que tuviera sesenta y algo tío ¿Por qué no te conviertes En mi ayudante? ¿Lo dices en serio? Pues claro Tengo un montón de documentos Y libros Tío Pobre Pokémon Legendario Lo he ido a parar Y podría estudiarlo Como cuanto quieras Además ¿Quién mejor que una profesora Como yo Para convertirse En tu mentora? Sonia Muchas gracias En serio ¿De verdad No te importa? Claro Además Me harías un favorazo Porque no sabes La falta que me hace Un ayudante ahora mismo Eso sí que no me lo esperaba Te prometo Que no te decepcionaré Y a ti tampoco Vale Me da una tarjeta Bueno Estos están aplaudiendo Como tontos Como siempre Bueno, bueno, bueno Un combate magnífico Grandioso incluso Bueno, bueno, bueno Tú lo has dicho Hermano mío Me ha llegado directamente El corazón Tizorio y Dargo Con Nerio y Lionel ¿Qué hacéis todos aquí? No hay necesidad de alterarse Hemos venido a ver El gran e ilustre campeón Dicen que quieren disculparse Ya ves tú Yo he venido Para asegurarme De que no haga ninguna tontería Por mucho que sean Descendientes de la familia real Nunca se sabe Por cierto chicos Aunque yo haya estado Todo el tiempo Terminando de arreglar El lío del presidente Veo que lo habéis Abañado sin problema Ya te digo No sabes la que liaron Estos dos Y maximizando Pokémon A diestro y siniestro Estamos profundamente Arrepentidos de nuestras acciones Causamos un gran dolor A inocentes Pokémon Motivando únicamente Por puro egoísmo Pero a pesar de ello Nuestro gran campeón Tuvo a bien salvar A estos dos sinvergüenzas Tiene un corazón El tamaño De un Pokémon Dinamax Digno de un verdadero rey Y dale Los verdaderos reyes Son Censian y Tamacenta Te equivocas Desde este momento Adicamos a favor De Ciertamente el título Le va como anillo al dedo No entiendo muy bien Como ni por qué Pero parece que Las has caído bien Pero mirad que da es Mirad nuestro pesar Debemos retirarnos Debemos tomar Nuestro recorrido por la Para disculparos Con todo aquel Que hayamos contrariado A más ver Quería audiencia Hasta que os honremos Con esta presencia Quietos parados Vosotros dos Dime A ver Te he visto luchar Contra nosotros Hay que ver lo fuerte Que os habéis vuelto Ha sido un combate De Wuppa Tanto que estaba a punto De sacar a Charizard Para que participara Me alegro de que Por fin hayas encontrado Tu propio camino Como tu hermano No Como tu rival Te deseo lo mejor Esto Gracias Es como si Se te quedase La mente en blanco Cada vez que lo enel Te alaba Te alaba Ay déjame en paz Bueno Pues ya va siendo hora de irse ¿No? Venga Os he hecho una carrera Hasta la salida del bosque Zambacenta Al subir la defensa No ayuda No ayuda No ayuda De sus tipos No son buenos En comparación Con Zacian Y sus stats No sirve Para ser muro Y supone Y se supone Que es el Pokémon escudo Ya Entiendo Bueno Yo es que me pasé Ya en su día El Pokémon espada Y entonces Como quiero completar La Pokés De Pokémon espada Y además Me apetecía Volver a jugar El Pokémon Hasta que salga El diamante Y el perla Pues Me compré El escudo Y así que Pues aquí estamos Engalar la aventura No termina nunca Recorre la legión Para hacerte Contra los Pokémon O visita Ciudad puntera Para medirte Contra Todos los entrenadores Más fuertes De la torre Batalla Y los distintos torneos Vale Perfecto Pues con esto Ya habríamos completado Todo lo que viene siendo La historia Del Pokémon Vale O sea La historia El juego base Digamos Una vez tengamos El juego base Ahora habrá que dar paso A los DLCs Tengo los DLCs Entonces Lo que haremos Será Vamos a curar Los Pokémon Y empecemos Con los DLCs O sea No tiene más historia Entonces Vamos a curar Un momento Bueno Vamos a dejar Por aquí El capítulo Y el próximo día Empezaremos Con los DLCs Sin ningún tipo De problema Y Bueno Y a por todas Así que no hay Mucho más que decir Y a capturar Algunos Pokémon nuevos A por la historia Los Pokémon legendarios Que haya Bueno Todo está movida